Zumba, pa' aquí, zumba, vaya, zumba, pa' arriba y vuelve, besa Zumba, pa' aquí, zumba, vaya, zumba, pa' arriba y vuelve Se vale vivir, se vale bailar, se vale contento la vida gozar Se vale vivir, se vale bailar, se vale contento la vida gozar Andamos de rumba, no vamos a parar Te canto y te bailo, no vengo a jugar Yo soy la que mando y te voy a demostrar Con este saoco no le vamos a bajar Bueno, ahí te voy Con la mano, con la mano es que Zumba, pa' aquí, zumba, pa' allá Zumba, pa' arriba y vuelve Besar Zumba, pa' aquí Zumba, pa' allá Zumba, pa' arriba y vuelve Se vale vivir Se vale bailar Se vale contento La vida gozar Se vale vivir Se vale bailar Se vale contento La vida gozar Se vale Zumba, pa' aquí Zumba, pa' allá Zumba, pa' arriba y vuelve Empezar, zumba, pa' aquí, zumba, pa' allá Zumba, pa' arriba y vuelve Seguimos de rumba y zumba, no vamos a parar El flow que yo tengo, mira, no pueden copiar Si quieres a ojo, le voy a demostrar Cómo es que este ritmo se va a poner a bailar Límite, 21, con la tañón, pa' allá Qué combinación Cómo es que este ritmo se va a poner a bailar